Diez años de espera completan varias mujeres cabezas de hogar y víctimas del conflicto armado para que se materialice un subsidio de vivienda que debía ser aplicado a través de CONFA CESAR. Yo estuve en la victoria de San Isidro, luego unas dos mujeres me hablaron de este subsidio. Yo envié un derecho de petición allá al ministerio y duró como alrededor de tres meses que contestaban que aquí no, que allá sí, total, a la final pues me entregaron este documento que este documento ya sí hay una firmeza donde dicen que todavía está vigente el subsidio. Entonces ya con este documento hicimos la reunión con las 19 familias que están en la misma situación y entonces ya me dieron la vocería para que yo continúe gestionando este proceso. En el día de hoy vine aquí a Valledupar con el fin porque aquí menciona, aquí habla de CONFA CESAR y de CONFA CESAR, me atiende el vigilante y le hago una exposición muy corta de la situación y lo que hacen es que me dan unos números de teléfono y un correo electrónico para que haga la petición virtualmente. Entonces pues realmente pues me voy por ese lado, me voy insatisfecho porque no pude tener una respuesta objetiva de la situación. De igual manera yo también le traía al señor gobernador, le traía un oficio para ver cómo él ayudaba a solucionar esta situación y lo que también me dan es un correo electrónico. De todas maneras esta situación pues realmente ha conllevado a estas mujeres a que ha sido prácticamente un perjuicio. ¿Por qué un perjuicio? Porque ellas han gastado dinero haciendo diligencias y es más no pueden aspirar a ningún subsidio porque ya aparecen allí como subsidiadas de vivienda. ¿Son mujeres desplazadas por la violencia? ¿Son mujeres hombres? Háblenos un poco de esto, de las personas que están... Son mujeres cabezas de hogar, desplazadas de conflicto armado que voluntariamente volvieron nuevamente al corregimiento y que por ende la ley 1448 en sus artículos del 22 al 27 dice que estas, este tipo de personas tienen una prioridad, tienen mejor dicho, pero resulta de que aquí no ha habido prioridad ni ha habido nada en esta situación. ¡Gracias por ver el video!